¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video de más de Motomecánics. El día de hoy les quiero hablar de las cadenas y los piñones y por qué es importante lubricarlos y reemplazarlos. Ok, miren, aquí se puede ver como la cadena está tan estirada que ya ni siquiera entra en los dientes del piñón, del sproc o de la estrella, como ustedes le quieran llamar, de que ya la cadena ya tiene demasiada holgura, si se dan cuenta. Entonces, cada vez se comienza a estirar más y lo que provoca es que esta parte de la cadena promueva un desgaste en los dientes y nos vaya, pues, haciendo un tipo de filo cada vez más puntiagudos. Esta parte. Y lo que también provoca es que no se pueda ajustar la cadena porque a veces está tensa y a veces, como en esta parte, ahí se siente como la cadena está súper tensa. Entonces, seguimos dando vueltas y en esta parte la cadena está súper holgada, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces, pues, llega el cliente y el cliente te pide que ajuste su cadena. Pero no se puede hacer porque en algunas partes la cadena está estirada y en otras partes aún está bien los eslabones. Entonces, si tú la tensas cuando está en esta posición de que los eslabones ahí no están tan estirados, pues, cuando queda en la parte, en esta parte precisamente, miren esta parte, como ahí se siente como está totalmente tensa la cadena, ¿sí? Y vean estos eslabones como no entran. Entonces, si tú la tensas aquí, pues, ahí ya está demasiado tensada la cadena. Si tú aflojas los templadores, cuando tú gires la llanta y quede en la parte que está más floja, en esta, pues, va a quedar todavía aún más floja. Entonces, cuando el cliente viene y nos damos cuenta de esto, lo que le recomendamos es que se tiene que cambiar la cadena, pero no solamente la cadena. Hay que revisar que este, esta parte del sproc trasero, no tenga desgaste, porque si ya lo tiene, lo único que va a hacer es que cuando tú pongas la cadena nueva, el sproc, por la separación de los dientes, te va a estirar más la cadena. Entonces, al estirarte la cadena, pues, en dos meses tu cadena va a estar nuevamente igual que esta. Entonces, lo que siempre se le recomienda al cliente es que se cambie el sproc. El piñón delantero y la cadena al mismo tiempo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué pasa que se estira tan fácilmente la cadena? Es muy sencillo. Es falta de lubricación. No lubricamos las cadenas. Por lo regular, este, pues, las traen sucias como esta y este, y sin lubricante. O, miren cómo se cansa ahí, incluso hasta truena para, para poder entrar a los, a los dientes. Si no la traen así, seca, este, pues, la traen llena de tierra y con grasa o con aceite requemado es lo que normalmente utilizan para lubricarlas. Y, este, pues, no debe de ser así. Hay que limpiar la cadena y ya que esté limpia la cadena, entonces lubricar con un lubricante especial para cadenas. Así es como luce una, un sprocket trasero, una estrella, con sus dientes. Vean que no están afilados. Y, entonces, cuando la cadena está nueva, la cadena entra perfectamente y no hace esos huecos entre dientes, porque ensambla perfectamente. Los eslabones tienen la distancia correcta entre cada uno de ellos para que enten aquí. Lo que se les explicaba era que, al tener esto afilado, esto ya es una mayor separación. Y, entonces, si tú pones una cadena nueva, pues, lo que va a pasar es que se va a forzar y lo va a estirar prematuramente, cuando solamente cambiamos, este, la cadena nueva. Y, si cambiamos este nuevo, pues, va a ser lo mismo. Con cadena vieja, pues, la cadena va a afilar los dientes. Entonces, lo más recomendado siempre es cambiar las tres piezas al mismo tiempo, todo el kit de arrastre. Y, siempre, 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 tenerla limpia y lubricada para que no sufra un desgaste prematuro. No se estire la cadena y, pues, que no se te vaya a reventar en el camino y te deje tirar. ¿Ya estamos? Ok. Muy bien, amigos, muy bien. Y, bien, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sea de ayuda. Recuerden, siempre deben de tener limpia su cadena y lubricada. Y, siempre que salgan, llevar un pequeño candado por si se les revienta la cadena. Nunca está de más. Y, nos vemos en el próximo video. Ya saben, si les agrada el contenido, pueden darle un like. Si quieren, dejarme un comentario. Y, si se suscriben, pues, que mejor. ¿Cierto, Pirugui? Hasta luego, Simón. Hola, amigos, les quería recomendar que siempre limpien su cadena antes de lubricarla. Y, si necesitan ajustarla o tensarla, busquen un profesional como yo. ¿Cierto, Pirugui?